Caracas, 27 de julio, Noticias 24, el fotógrafo George Zyakov le pidió a una de sus modelos vestir de rojo para una sesión fotográfica. El resultado nos gustó tanto que del interior nos surgió la necesidad de compartirlo. Lea también, Aran rompe el silencio tras el vídeo íntimo junto a Rosemary que se filtró en las redes durante siglos, el color rojo ha sido el color de las pasiones. Eso se debe quizá al poder de la sangre, y sobre todo, al revés, a que la sangre es relacionada con el poder. Ergo, el poder es confianza en sí mismo y seducción. En serio tratamos de averiguar el nombre de la modelo, pero no conseguimos nada. La razón es que estos artistas rusos no suelen poner el nombre de sus musas al pie de las imágenes. ¿Por qué? Porque saben que entonces el público se irá corriendo a las redes sociales de esas bellezas en lugar de quedarse viendo el trabajo. Lo que sí es obvio es que esta modelo hace muy bien su trabajo. Posa y sabe convencer, seduce desde la mirada hasta la hebra menos visible de su cabello, de la lencería de la chica no hay mucho para decir. Sí, se puede acotar que es sencillamente perfecta. Para seguir viendo la galería pulsa aquí con información de nalgas y libros.